¿Por qué? Porque busca a niñas de edad primaria, de cierto grado, y esto lo viene repitiendo en ciertos espacios, ¿no? Y lo más duro de este caso es que no se ha podido judicializar ninguno. ¿Por qué? Porque, me imagino, ¿no? No tengo eso a las carpetas de investigación, pero lo que yo puedo suponer es que esta persona es una persona experta en hacer que las niñas no declaren. Pues era una niña de edad escolar, y la abusadora, pues, era una persona de su familia, su madre. La cifra de abuso sexual infantil es tan alta, tan alta, que normalmente cuando damos estas pláticas, hay niñas y niños que lo han vivido. Las propias autoridades también lo dicen. México ocupa el primer lugar del mundo en abuso sexual infantil de menores de 14 años por sus propios padres. ¿Pero qué crees? O sea, en el tema de la denuncia, vamos a denunciar, pero ella vuelve al domicilio. Estando ahí, la persona. ¿Por qué? Porque si no, se escapaba. Entonces, era dificilísimo. Ahorita que decías eso, qué difícil debe ser ver a la persona. Porque yo te iba a decir, por ejemplo, no, ni la veas. O sea, denuncia. Pero ahora que te toca estar ahí. Ella lo tuvo que retener para que la policía pudiera llegar. Claro. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy, muy bien. Bienvenidos sean a un nuevo capítulo del podcast de Pepe y Chema. Recuerden todos que yo soy Pepe y también Chema. Y hoy tenemos a una gran invitada que seguro algunos de ustedes ya la ubican. ¿Y por qué digo esto? Es porque tal vez no todos, pero muy pocos sí saben que tengo un canal alternativo. Este canal alternativo es un proyecto con unos amigos donde me invitaron a ser como el host. Y ya ellos se encargan de coordinar todo. Se llama Gente con Garra. Les voy a dejar el enlace en la parte de abajo para que vayan a seguir ese podcast. Es un podcast muy diferente. Es un enfoque más como emprendimiento, personas interesantes. ¿Qué tienen que ver con Chiapas? Entonces, es un proyecto muy centrado en Chiapas. Y pues bueno, por ahí tuvimos una entrevista con Elenita que muchos de ustedes la vieron, que les gustó muchísimo, que la reprodujeron bastante. Entonces, hoy estamos ya con Elenita, pero ahora aquí en el podcast de Pepe y Chema. Les pido un favor, antes que nada, quiero hacer un trato con ustedes. Y el trato es el siguiente. Yo nunca pido que le den like, que comenten, que se suscriban. No les pido nada de eso, pero queremos crecer y queremos seguir pudiendo llegar a más lugares. Ahora tenemos programados algunos viajes y cosas para seguir generando capítulos. Pero suscríbanse. Y si no les parece el contenido, pueden suscribirse, pueden denunciar el canal, lo que ustedes quieran. Pero hagamos esa apuesta y si les gusta, pues recomiéndenlo. ¿Va que va? Les agradezco mucho. El botón está aquí en la partecita de abajo. O sálganse tantito del teléfono y ahí lo pueden ver. Y ahora sí, Elenita. Elena Torres Villanueva, bienvenida al podcast de Pepe y Chema. Gracias, Pepe. La verdad que estoy muy contenta de estar aquí en Ciudad de México contigo. Elenita, pues, es chiapaneca y se encarga de atender qué. Pues nos dedicamos, me dedico a la atención especializada de niñas, niños y adolescentes que han experimentado violencia sexual, primordialmente violencia sexual severa y a la prevención del abuso sexual infantil. ¿Qué sería el abuso sexual? ¿Qué sería el maltrato infantil? ¿Qué sería eso que atiendes? Sí. Existen varios tipos de maltrato infantil. Entre ellos podemos encontrar la violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual y la negligencia. Nos enfocamos a la violencia sexual. La violencia sexual o abuso sexual infantil se puede ejercer de diferentes maneras. No siempre tiene que ver con lo que significa una violación, o sea, copular con menores de 18 años de edad. Estamos hablando de diferentes actos que puede hacer una persona para satisfacerse sexualmente sobre una niña o un niño. El abuso sexual infantil consiste en eso, es el acto de poder que ejerce una persona, que puede ser un hombre o una mujer. Nunca es con, sino sobre una niña, niño o adolescente para su satisfacción sexual. Ok. Es un tema muy polémico. Quién sabe si YouTube tal cual me permita darle difusión necesaria a este contenido. Vamos a tratarlo de abordar de una forma muy responsable. Espero que todos lo puedan ver con ese enfoque. Espero que todos puedan entender las situaciones que se van a comentar, que son sucesos delicados. Elenita, ¿cuántos años llevas haciendo esto? 15 años. 15 años, ok. Dentro de estos 15 años que tú ya llevas con la fundación y ayudando a los niños, ¿qué rango de casos te ha tocado? ¿Qué es lo más sencillo que has atendido y qué ha sido lo más complejo? Lo que dices, híjole, no sé cómo me metí a este lugar. ¿Para ti qué sería? Bueno, cada caso es complicado. Cada niña y niño es diferente. Tiene una historia. Tiene que ver con muchos factores. Si el abuso sexual fue con contacto físico. Si hay lesiones severas o alguna enfermedad de transmisión sexual o lesiones motrices posteriores. Las consecuencias psicológicas, inclusive hemos requerido de paedosiquiatras para atender a estas niñas y niños. El caso tal vez, pues no puedo decir que identifique un caso específico no tan delicado, no tan grave. Claro, porque todos dejan cicatrices, ¿no? Sí, todos, pero quizá podrían ser los casos, o sea, mencionaría así, varios casos en donde se han dado situaciones de violencia sexual en preescolares o maternales, guarderías. Y al no saber los padres de familia si sus hijos también sufrieron algún abuso, les llevan a la fundación. Y lo que reciben parte de nosotras, pues es una psicoterapia especializada para detectar. Entonces, eso sería como las alarmas, que son detecciones de casos, especialmente con niñas y niños en edad de primera infancia. ¿Ese sería el caso, los más fuertes que te han tocado o los más? Los menos, los menos fuertes serían. Wow. Porque son detecciones y claro que hemos detectado, pero pues a través del juego y demás, ¿no? Esas alarmas cuando llegan. Ok. Ahorita vamos a hablar de la detección del abuso sexual, como darnos cuenta tal vez que una hermana, un hijo, alguien ha sufrido abuso sexual. Y lo más complejo que tú te hayas llegado a topar, que dices, híjole, ¿qué complejo está el caso o en qué problema me vine a meter? Porque sin duda alguna es jugar con fuego un poco, ¿no? Sí, pues hay varios. Algunos te podría mencionar, tener población que viene huyendo de grupos delictivos, de pandillas, de bandas de otros países y que de cierta manera piden un refugio a nuestro país. Y atender a personas que nos muestran, que les están persiguiendo, que ya les localizaron. Esos serían algunos de los complicados. No quiero mencionar las bandas ni grupos delictivos, pero sí que vienen, pues, población en movilidad humana. Esos serían algunos. Y otro, pues, que tengo muchos presentes, o sea, pero en temas así como de seguridad, pensaría en ese, en esos. Y en otros casos sería cuando me tocó el primer caso de pornografía infantil y llegó a la fundación. Pues un caso complicado, ya que, pues, yo no soy la terapeuta, yo no soy, este, tampoco la abogada de la fundación. Soy la fundadora. Sin embargo, pues, mi nombre estaba dentro de toda la carpeta de investigación y, pues, soy la fundadora de Granito de Arena. Entonces, sí, en aquel entonces, que fue el año 2015, no recuerdo qué edad tenía yo en ese momento, 24 años, 23 años. Y, pues, bueno, cuando nos dimos cuenta que era pornografía infantil, fue el primero que nos toca así. Y, pues, tuve una serie de persecuciones por carros polarizados, rompieron los cristales de mi carro, los focos de afuera de mi domicilio. Ese sería algo de los casos, este, fuertes, delicados. ¿En los que te han llegado? No, no, o sea, yo lloré una hora. Lloré una hora al saber lo que estaba sucediendo y, en ese momento, el abogado maravilloso que llevaba el asunto me preguntaba, Elenita, como tú nos digas, ¿seguimos con el caso o nos detenemos? Y yo siempre decía, adelante, sigamos adelante. Yo confío que todo va a estar bien. Y, pues, salimos avantes de esa situación. ¿Por qué un caso de pornografía infantil puede ser delicado incluso para tu vida? Creo que la respuesta puede ser obvia, pero me gustaría que la dijeras. Pues porque, desafortunadamente, las personas se benefician a costa de la integridad, la vida de las niñas y de los niños. Y, pues, puede ser un tema tan lucrativo y, por supuesto, delictuoso, que lo último que quieren es que alguien ponga el dedo en el tema, ¿no? La vista hacia allá. ¿Se mueve mucho dinero en la industria de la pornografía infantil? No lo dudo en absoluto, o sea, no lo dudo en absoluto. Y, precisamente, es el tema, ¿no? Por el cual tenemos que, pues, saber muy bien en lo que estamos trabajando, ¿no? Y a esto nos dedicamos. Prácticamente, ¿la pornografía va de la mano con el tema de trata? Sí, pues, puede ir muy de la mano. O sea, porque se puede realizar pornografía infantil con niñas y niños cercanas a la persona que la está llevando a cabo. Porque, pues, hay diversos tipos. O sea, no solo… De hecho, creo yo que, más aparte que, creo yo que la pornografía es una industria también. Sin embargo, cuando hablamos de tema de infancia, tendríamos que decir que es la videograbación de… Abuso sexual infantil. Porque tal cual no hay un beneficio. De hecho, no hay beneficio para las niñas y los niños. Entonces, cuesta un poco, ¿no? Como cambiar la terminología porque lo identificamos de esa manera. Entonces, se puede videograbar a niñas y niños, obligarles a hacer coerción para que hagan ciertos movimientos, que usen cierta ropa, sin llevar a cabo un abuso de manera física. Pero sí videograbarlo y lucrar con ello, comercializar con ello. Y, por supuesto, de forma ilegal. O bien, videograbar abusos sexual infantil de diversos tipos, incluyendo también bebés. Ok. ¿Sí te ha tocado, o cuando tú trabajaste sobre este tema, ¿sí era un tema muy serio, muy complejo? Sí, claro que había mucho más detrás. No lo puedo… O sea, me imagino. Puedo suponer que hay mucho más detrás de lo que yo pude ver. Sin embargo, pues, las agresiones pararon en su momento. Ok. Derivado de diversas situaciones del tema legal, entonces se detuvo ya el tema de los ataques, podríamos decir, ¿no? Ok. El acoso que había en mi persona. Pues, realmente eran daños, ¿no? Sí, había un caso muy famoso en Chiapas, donde estaban vinculadas muchísimas personas, altos mandos, incluso de iglesias, ¿no? Fue un tema muy delicado. Bueno, Helenita, en el recorrido que tú llevas ya realizando esto alrededor de 15 años, ¿cuál es la satisfacción? ¿Qué es lo que se ha logrado hacer? Wow. Atender a miles de niñas y niños satisfactoriamente, niñas y niños graduados de terapia. ¿Graduados quiere decir qué? ¿Vivieron abuso? ¿Y a través de las terapias? Se les dio de alta, porque ya se había sanado el tema. Te voy a decir un tema, o sea, que no hay manera de borrar, no existe la terapia de olvido en este tipo de casos, yo hago mucho hincapié en eso, no podemos borrar la experiencia, pero sí hacerla aún más consciente, para que nuestros pacientes, niñas, niños, adolescentes, te prometo que son súper conscientes de lo que han experimentado, saben también que no lo pueden decir con cualquier persona, porque la sociedad afuera no está lista para escuchar este tipo de historias. Desafortunadamente hay discriminación, hay muchos tabús, mitos al respecto del abuso sexual infantil, pero me refiero a niñas y niños que ya interactúan, que ya controlan esfínter, que ya fueron tratadas médicamente por especialistas, la ginecología, pediatría, inclusive nutrición, paedosiquiatría, y normalmente también tengo que mencionar que nuestros pacientes tienen un proceso de terapia largo, no es una terapia corta, ni terapia breve, creemos que hay que dar el tiempo necesario. Otra de las cosas que son características de nuestro modelo de atención es que los expedientes quedan en la fundación porque pueden volver los pacientes. Entonces llegan, por ejemplo, momentos en los que pacientes que ya tienen 12 años y ya entraron a la secundaria, vuelven a la fundación, porque, por ejemplo, la llegada de la menstruación les recordó el abuso o simplemente tienen inseguridad, tal vez no tenga que ver tal cual con el abuso, pero inseguridad en temas académicos, entonces vuelven y dicen, es que siento que, por ejemplo, siento que soy menos que mis compañeros, porque soy de una comunidad. Entonces ya llegan a un reforzamiento de terapias. Los expedientes quedan ahí y siempre que necesiten y requieran este espacio, vamos a estar para atenderles. Ok. Nada más para agregar, la atención es gratuita, ¿no? Así es. Ahorita vamos a entrar a ese tema de tal cual de la fundación, pero quisiera preguntarte algo que considero muy importante y relevante. Los niños necesitan terapia porque ¿qué sucede con un niño que ha sufrido abuso? ¿Qué características tiene? ¿Cuál es el comportamiento? ¿Y qué sucede cuando ya entran a terapia y se gradúan? ¿Qué es lo que pasa con ellos? Ok, pues bueno, los indicadores de que algún niño o niña está viviendo algún abuso sexual son los cambios de conducta y eso los podemos detectar las personas que estamos en cercanía, en trato directo, pueden ser familiares o personas de la escuela o de las actividades que realiza. Hay un cambio de conducta notorio, puede existir porque, mira, el abuso sexual infantil es como una caja de Pandora en donde salen muchísimas cosas y no hay una regla absoluta de los indicadores específicos, pueden ser muchas cosas. Por ejemplo, temor repentino hacia ciertos espacios, un no quiero ir a esta casa o no quiero ir a casa, no quiero ir a mi cuarto, a ciertas personas en específico, ya sean del mismo género, temor a convivir con ciertas personas, aislamiento de sus demás amiguitos o las personas con las que convivían niñas y niños, hay un aislamiento, puede haber mucho miedo a resistencia a ser tocados o lo contrario, pérdida absoluta del pudor, ojo en niñas y niños con discapacidad que normalmente tenían cierto pudor y de repente ya no lo tienen, pues hay que ver por qué el cambio de conducta. Puede haber un comportamiento agresivo pasivo, pesadillas, fobias nocturnas, no pueden dormir, por ende puede haber un bajo rendimiento académico, una hipersexualización usualmente o mayormente en algunos dibujos cuando se le dice a un niño pequeño o niña pequeña de 6 años que dibuje a una persona, pues no dibuja características como el bello público y demás, ¿no? Y en este caso sí. Los dibujos manifiestan mucho, inclusive hay que observar su forma de jugar porque en los juegos hay manifestaciones de abuso sexual, de tocamientos inapropiados, de monstruos, ¿no? Lo vemos nosotros también en la terapia como pacientes ponen, no sé, a un muñequito malo, ¿no? Que mata a todos y la niña se esconde bajo la cama porque si no le va a hacer daño. Entonces, en los juegos es donde vamos interactuando y también observando. Entonces, sucede estos cambios de juego, cambios de conducta. Pueden tener enuresis que se hacen pipí en la cama o cuando ya lo controlaban o incopresis que es la falta del control de las evacuaciones. Los casos de incopresis que han llegado a granito de arena, en esos casos siempre hubo violación anal en los niños y niñas. Entonces, hay que tener esa alerta. No quiero tampoco preocupar a las personas, puede ser un tema médico que hay que atender, pero en general, o sea, son muchos cambios conductuales. Ok. Una vez que entran a terapia, ¿cómo es esta terapia? Que evidentemente dices, no es una terapia de olvido porque esto no se olvida, pero ¿cómo es una terapia que lleva un niño que le permite ir sanando un poco esa situación? Sí, en la fundación tenemos respeto por los diferentes modelos psicoterapéuticos. Las terapeutas de la fundación se han especializado en diferentes ramas y creemos que cada rama tiene lo suyo y aporta de diferente forma, pero con una metodología buscando precisamente sanar, potencializar todas sus cualidades, mejorar su autoestima, empoderar a las niñas y a los niños, también darles educación sexual en la terapia. Entonces, de entrada siempre practicamos la terapia de juego, la terapia de juego, las pruebas proyectivas pues no es algo que tal cual se empleen, sin más la psicoterapia de juego, hay edades también para la aplicación de pruebas, hay otras pruebas como el CATSEX que se utilizan para medir ese tema del abuso sexual y que son validadas por la Secretaría de Salud y por otras instituciones, hay modelos como psicoanálisis, tenemos una compañera que es maestra en terapia psicoanalítica de niñas, niños y adolescentes, cognitiva conductual también, hipnosis ericksoniana y la terapia gestal, entonces son como las cuatro principales, mayormente es psicoanálisis y gestal las que más emplean y la hipnosis ericksoniana nos sirve muchísimo cuando hay una crisis o cuando el abuso sexual, la violación específicamente ha sido muy reciente y llegan a primera instancia. ¿Es como en shock? Sí, sí, nos ha tocado casos que llegan en crisis tremenda, más de jóvenes que lo han vivido un día anterior y por algún motivo pues les llevan a la fundación y están en un estado de crisis muy fuerte. ¿Cómo es la psicoterapia? Pues a través del juego las terapeutas sin presión empiezan a ganar primero la confianza de las niñas y de los niños para poder acceder a esas historias que en su momento contarán, o llegan niños que, bueno en mi caso yo no estoy en el consultorio no soy terapeuta, pero dicen ¿sabes por qué estoy aquí? ¿Por qué? Nada más se sonrían, o hay niños que dicen pues por lo que me hicieron, ¿no? Entonces son muy inteligentes, saben que están llegando a un espacio para abordar el tema, pero bueno, lleva tiempo, se gana la confianza y ya después de eso a través de la terapia de juego y de diferentes dinámicas que utilizan las terapeutas ya se va profundizando más en el tema. Todo con mucho respeto entendiendo que se llevan a cabo notas evolutivas, cada sesión tiene una nota en su momento que la autoridad no solicite el informe de las terapias psicológicas se les brinda en donde hay mucha más información o por ejemplo cuando hay dificultades, temores para que las niñas y los niños vayan ante una audiencia judicial, igual se nos avisa y pues ya a través del juego se les dice pues que van a ir a abordar el tema. Ok, perfecto. Helenita, yo he pensado mucho en cómo abordar este tema porque es algo muy complejo y que espero que las personas de verdad puedan apreciar la información y también la forma en cómo yo lo estoy intentando abordar porque pues evidentemente no soy perfecto y puedo cometer errores. Eso te lo digo por lo que te quiero preguntar a continuación. ¿Hay alguna historia en particular que a ti te haya movido mucho por lo que sucedió, cómo se desarrolló la situación, cómo llegó, en qué estado y cómo se graduó la persona? Sí, en pandemia me busca una gran mujer, una gran servidora pública, una fiscal para canalizarnos a unas niñas. En ese momento en pandemia Granito de Arena estaba en una situación económica muy difícil porque primordialmente lo que hacemos para recaudar fondos es hacer eventos y con la pandemia no podíamos realizarlos. Entonces yo le expliqué que me era muy complicado porque no iba a poder pagar la psicoterapia, le dije no tengo terapeuta de base y lo que sí es que pues puedo ver que una psicóloga nos cobre por sesiones pero no voy a poder pagarle. Y ella me dijo no te preocupes unos empresarios van a ayudarnos para poder pagar las terapias porque están muy conmovidos con lo sucedido. Me dijo la tengo que canalizar a Granito de Arena porque estas niñas requieren una atención especializada. Y así empezó esta historia. Llegaron de repente en un auto de la autoridad cuatro niñas con su madre, una mamá muy joven, más joven que yo y pues pasó la primera entrevista con la terapeuta, contacté a una terapeuta y pues las niñas decían es que su papá era malo, mi papá es malo, es que es el papá de ella el que es malo porque hay otro, son medias hermanas podríamos decir. El papá de ella es malo por lo que le hizo. Sí me, justo coincidió con que una persona mandó comida para mí y cuando ven que hay un hombre afuera se espantaron muchísimo y por supuesto que estaba muy lejos y aparte está cerrado entonces ya salí ya recibí la comida y pues estuve con ellas ahí, ahí de primera instancia me conmoví pero por supuesto luego al conocerlas más la pequeña cada que llegaba normalmente somos mujeres en la fundación pero no falta que si hay alguna actividad como los intercambios regalos en Navidad que les damos a los niños o en Día de Reyes buscamos personas que apadrinen ropa nueva y pues de repente llegan como que personas a dejar los juguetes o las cosas pero son personas que conocemos y había me acuerdo un joven de 17 años que aparte se ve muy chiquito este voluntario de preparatoria y cuando lo ve la pequeña la más chiquita de tres años se hace pipí tenía pavor y eso sucedió mucho tiempo constantemente pasaba estas niñas su historia es muy fuerte porque ellas fueron violadas por el padre y por el abuelo por las dos personas este y una frente a la otra y luego pues hubo como un intercambio de las niñas una frente a la otra las demás hermanas se salvaron porque se no quisieron estar ahí cuando las llamaban a jugar llegaron a amarrar a una este y pues imagínate una de nueve años y la otra de tres a la de nueve años pues no solamente fue una violación vaginal entonces pues lo que vivieron fue muy duro no te voy a mentir que en Granito Arena hay historias inclusive tú dirías físicamente mucho más impresionantes que esto pero me sentí muy comprometida a que tenía que seguir luchando que Granito continuara desde entonces están en terapia en la fundación fueron graduadas hace poco una pequeña pausa este quiero felicitar a la autoridad que hizo una un trabajo increíble una sentencia ejemplar histórica histórica yo me atrevería a decir histórica a nivel nacional ok esto tal cual pues lo publicó la fiscalía de Chiapas a quien hay que aplaudirle Helenita pues yo tenía que decir que es un trabajo en equipo claro de la ministerio público de la fiscal especializada la titular por promover todo esto también nos la canaliza y participamos también en la fundación en el proceso psicológico en el tema de la evaluación del daño el tema de la audiencia claro y prepararla hubo también este victimólogas especialistas que participaron un compromiso muy grande de todo el mundo enorme enorme como los que no no se ven comúnmente como los que quisiéramos que existieran en todo el país yo estoy de verdad muy contenta porque fue ejemplar y luego me dicen no las autoridades me dicen no me felicites porque es mi trabajo pero yo quiero decir se nota aparte ese compromiso extra que hubo un ejemplo si por algún motivo este por temas económicos no podían acudir pues estaba ese compromiso de llevarla de entender la situación porque a veces puede ser muy fácil decir que una situación económica tan difícil podría ser un motivo para quizá institucionalizar a las niñas o sea es decir que estuviesen en una casa hogar pudiera ser una razón bastante clara no pueden llegar por temas económicos o no tienen acceso a alimentos sin embargo también estuvo esa otra parte muy humana por parte de la autoridad de poder dialogar con nosotras y poder escuchar eso no pasa mucho de ir a voz a las terapeutas y explicar no mira esto pasaría si esto y esto y sería recomendable aquello por ejemplo requerimos paido psiquiatra porque la niña tiene trastorno depresivo mayor ideaciones suicidas entonces inmediatamente la autoridad de manera urgente emergente buscando y no significa que no sea así para otros casos pero me preguntabas que como cuál un caso en el que me involucré bastante ¿cuál fue esta sanción ejemplar? 100 y 110 años wow increíble de verdad que sí y es algo que yo digo se tendría que decir que para que la gente también pueda saber que esto tiene consecuencias y que pues no pueden abusar sexualmente de las niñas y de los niños y bueno este caso pues fue muy duro claro ok tenemos aquí este panorama de un caso que gracias a Dios fue satisfactorio se logró resolver ahora recuerdas tú algún caso de impunidad que haya sido muy triste en el que desgraciadamente por la situación o por alrededor no se pudo resolver tanto como se hubiese querido sí sí recuerdo que hace varios años ya en otras administraciones este y también no sería solo uno serían varios en los que por la edad de ser niños muy pequeños la autoridad dice no los podemos declarar y lo digo de una postura pues este muy respetuosa claro de que no quiero como poner el dedo en una llaga claro 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 pero al ser como niños de dos años de tres años de edad es como bueno no podemos declarar un niño tan pequeño pero que ha pasado derivado de esa situación este un abogado maravilloso interpuso un amparo este y yo hice una queja ante la comisión estatal de los derechos humanos ambos se concedieron se hizo una recomendación y se se concede el amparo se sobrecede en otras partes y pues bueno por lo que talaré de la queja logró que existiera ya un área lúdica en en las fiscalías que atienden a niñas y niños y y pues capacitaciones sensibilizaciones a servidoras y servidores públicos que atienden a a infantes pequeños ¿qué es lo que puedo decir ahora? ¿en qué ha cambiado? bueno claro que no tenemos injerencia en todos los casos que existen ni en todo el estado de Chiapas tenemos participación ¿qué más quisiéramos que que esto se difundiera? claro pero ahora tenemos una una constante comunicación con las autoridades y y esto nos permite poder dialogar ¿no? y cuando hay casos así y ellas ellas consideran también que es importante nuestra intervención para apoyar a que esas niñas y niños tengan confianza en este en esta declaración porque imagínate tener un un caso donde hay una evidencia médica de violación pero que por ser una edad muy pequeña no se pueda declarar aunque existe evidencia aunque existe evidencia médica se requiere una declaración porque la ley es garante para ambas partes entonces no podemos o sea continuar o judicializar un caso sin tener por parte del niño y la niña ese testimonial tan importante porque digamos no podemos hablo por el marco legal yo no soy en ministerio público pero te diría por parte de las autoridades cómo van a judicializar un asunto y demás si solamente es el testimonio de lo que la madre dice que el niño o niña le dijo y puedo entender que es muy complicado y es donde hablas donde la gente los familiares de las niñas y niños dirían que hay una impunidad lo que sí existe es una falta de acceso a la justicia pero por factores multifactorial sería está muy pequeño imagínate que tenemos una evidencia médica que te toca a ti en el ministerio público y que no te dice nada y que se pone a llorar y que tiene miedo entonces este es un tema bastante complicado a mí me gusta siempre hacer estos ejercicios de ponerme de ambos lados entiendo esta parte de la justicia no es una crítica tal cual porque si nosotros fuéramos esos ministerios públicos esas personas encargadas de tomar las declaraciones y entender cómo funciona la ley seguramente llegaríamos a la misma conclusión aunque en el fondo de nuestro corazón sepamos que sí hubo pero desgraciadamente por cómo funcionan las leyes no podamos hacer algo extra esa parte creo que es entendible pero bueno elenita en este trayecto y en este en este punto que en este trayecto de 15 años que que llevas empezaste muy joven a los 10 16 17 16 17 años que ha sido lo más difícil para ti en este trayecto porque sé que está el tema de combatir también pero está el tema también de yo que soy tu amigo me considero tu amigo elenita ser la parte económica compleja y que no hay mucho apoyo que ha sido lo más complejo al momento de tratar de llorar a los niños sin recibir nada a cambio precisamente el no poder pagar las cuentas tener deudas este querer hacer mucho siendo pocas personas y en su momento me tocó estar sola viendo todo entiendo por ejemplo cuando muchas personas me dicen oye mira tengo un amigo una amiga psicóloga que quiere apoyar este y seguro no te cobra ¿no? pero yo me pregunto ¿va a querer acompañar en el proceso legal? porque una de las primicias de granito es no decir ¿sabes qué? este no en eso no me meto te ayudo pero hasta aquí y entonces ¿dónde está lo integral? o que la autoridad nos diga nos puede dar su informe psicológico y el psicólogo diga no yo no quería me da miedo ¿no? este entonces entiendo y me gusta también mucho cuando la gente dona su tiempo hay altruismo de servicios o servicios sociales no profesionales prácticas ellos no pueden atender pacientes por ejemplo pero si necesitamos personas que estén dispuestas a a participar ¿no? entonces sí hay que contratar personal y tampoco se vale él ¿sabes qué? no te puedo pagar entonces a mí como como cuando te dicen que eres líder social ¿no? porque no me gusta a veces dicen la dueña de granito de arena y pues yo no veo como la dueña porque no es una empresa pero sí como como el alma mater ¿no? la fundadora para mí siempre me causa muchas emociones todo entonces este porque es bastante personal esto y yo trato de no ser una jefa sino de promover un buen liderazgo y que crezcan los liderazgos en la fundación respetar mucho las profesiones a las personas este y y precisamente para mí me tocó en pandemia precisamente por eso nos quedamos este sin personal en ese entonces la administradora me dijo ¿sabes qué? no se pueden hacer los eventos y hay un pequeño ahorro y con esto la gente puede estar seis meses entonces me acuerdo cuando ya ya me dice que ya había hablado con todas las personas y que yo solamente ya tenía que decirles que que ya hasta aquí había sido el el trabajo ¿no? ay fue muy duro fue muy duro me acuerdo que me toca con con un maravilloso ser humano este la primera persona psicopedagogo también este y que hacía prevención que estaba en temas de prevención y y ve proyectos y cosas que se pudieran pudieran hacer que tampoco hubo nada por la pandemia y no pues yo ya estaba llorando literal o sea él me estaba consolando de que deja de llorar y le dite yo pero es que no puedo yo te quiero mucho entonces este aparte de eso somos como una familia siempre con los respetos profesionales que debe de hacerse este y claro tenemos políticas también del comportamiento que se espera de las personas dentro y fuera de las instalaciones pero yo yo quiero mucho a las personas que están ahí las admiro las admiro yo digo que las psicólogas son el corazón de granito de arena porque yo las tengo en mi corazón porque son quienes se dedican a hacer el trabajo más pesado sanar esos esos sentimientos que duelen tanto hablar de esos secretos que duelen y encauzar todo a un algo positivo que permita fomentar la resiliencia de los hechos vividos pero con conciencia entonces híjole son tantas experiencias es muy complejo y luego no tener cómo pagar que no haya internet porque no se puede pagar la cuenta que no hay agua es terrible porque somos un centro de atención infantil estamos en Chiapas nos apoyan personas comprometidas la gente se sorprende aquí en Ciudad de México hoy que tuve unas reuniones y me dicen pero bueno ¿cómo sacas adelante el proyecto? pues le digo hacemos eventos ahorita hay una rifa imagínate hay una rifa de boletos de 50 pesos 50 pesitos los boletos son donativos una rifa entre amigos y pues bueno me quedan viendo aquí en Ciudad de México y dicen ¿qué más? ¿cuánto vas a juntar con eso? ¿cuánto tienes que pagar? y digo bueno hay donantes donantes empresarios empresarias comprometidos que donan bueno ¿y cuánto te donan esas personas? en general 16, 17 mil pesos mensuales y ¿cómo le haces? ¿y cuánto gana una psicóloga por ejemplo? varía varía pero entre los 8 a 12 mil pesos netos por ejemplo que prácticamente sirve para una psicóloga y media o de repente y del arrendamiento de las instalaciones que son 5 mil más las retenciones que sube como a si no me equivoco 6 mil 800 pesos entonces este los servicios el internet la energía eléctrica entonces la trabajadora social que también acompaña en todo y luego hicimos un esquema gracias a bueno a la pandemia cuando no podemos hacer eventos invitamos a la gente a padrinar haciendo donativos voluntarios o el sugerido simbólico que es una sesión de terapia fuera de 250 pesos entonces puedes donar una terapia o dos terapias o lo que tú gustes entonces empezamos a hacer ese esquema de 250 pesos o 200 pesos y claro si alguien dona 50 pesos 10 pesos todo es súper bienvenido pero significa entonces hacer las cartas las cartas a los padrinos entonces la psicóloga tiene muchísimos pacientes entonces nos tenemos que tener con ella para poder ir haciendo las cartas de los avances del paciente claro reservando información legal pero aparte también ver la fecha de cumpleaños de los padrinos de las madrinas la fecha de cumpleaños de los aijados de las aijadas los recordatorios las fechas festivas como los cierres del año día del niño y la niña entonces requiere bastantes cosas al ser una institución que no cuenta con mucho personal o sea hay voluntariado pero el voluntariado no llega siempre llega dos días al mes que son normalmente son mujeres madres de familia que se involucran en la causa y pues llegan de vez en cuando hay otra amiga Ingrid que es maravillosa y que ya busca involucrar empresarios y empresarios para que si tienen ventas donen un porcentaje pero realmente te voy a decir que no tenemos mucho financiamiento de donantes claro siempre es muy complicado esta parte de todos modos al final yo creo que vamos a hacer la invitación bueno la hacemos de una vez pero al final damos toda la información para todos aquellos que quieran de alguna u otra manera apoyar como pueden encontrar la fundación como se llama y todo tenemos una página web que es www.fundaciongranitodearena.org ahí también está el botón de donar nuestras redes sociales tenemos una fanpage en facebook que es fundación internacional granito de arena y en instagram nos pueden encontrar como fgranito de arena ok perfecto pues es un poquito para que más o menos ustedes vayan tomando en cuenta si quieren realizar algún tipo de de apoyo evidentemente es un tema pues muy complicado y muy importante abordar el ente yo te quería quería seguir platicando contigo y quería preguntarte acerca de de los perfiles los perfiles de los abusadores en teoría que platiquemos un poquito acerca de cómo son ellos cómo identificarlos este por qué se da que una persona quiera realizar un abuso etcétera si bueno no existe un un perfil psicológico o sea si existe claro como un trastorno identificado lo que es la pedofilia que consiste en una excitación intensa y recurrente que deriva en fantasías y deseos sexuales que implican actividad con niñas y niños prepúberes puede ser un hombre puede ser una mujer puede ser una persona de cualquier edad claro que pues eso sucede en la mente de la persona por eso es como muy difícil luego también hay otras situaciones que la persona es consciente de que esto viola las leyes y las provisiones sociales por ende la persona no manifestará su deseo sexual o el deseo de tener actividades sexuales con niñas y niños prepúberes entonces es bastante complejo que hemos visto hay dos tipos de abusadoras o abusadores sexuales que hemos detectado que serían preferencial o situacional aquella persona abusadora preferencial busca a niñas y niños de ciertas características de cierto color de ojos cabello edad o que sean solo niñas o niños y aquella persona que abusa de manera situacional es por igual o sea por ejemplo o me gustan los niños siento atracción por los niños pero es indiferente a ciertas características que tengo una preferencia no entonces esos dos hemos detectado por ejemplo tengo conocimiento de un caso en donde también acudieron a la fundación en donde es un personal docente que ha abusado de niñas en diferentes planteles ya van más de nueve planteles wow pero esto es una situación ¿cuál de las dos? de alguien preferencial ok ¿por qué? porque busca a niñas de edad primaria de cierto grado y esto lo viene repitiendo en ciertos espacios ¿no? y lo más duro de este caso es que no se ha podido judicializar ninguno ¿por qué? porque me imagino no tengo acceso a las carpetas de investigación pero lo que yo puedo suponer es que esta persona es una persona experta en hacer que las niñas no declaren eso sería entonces ¿qué sucede? por temas legales no se puede revictimizar a las niñas entonces no se puede volver a a llamar a una declaración y otra declaración y otra declaración es una en una ocasión o sea puede haber alguna excepción ¿no? que la autoridad considere que se pueda continuar o porque se extendió no lo sé pero uno de los temas es no revictimizar a las niñas y a los niños y en general a ninguna persona que está que ha habido alguna violencia y otro caso perdóname antes de que pasemos a este ¿qué pasó con la persona? ¿dónde está o qué ha sucedido? sigue dando clases sigue dando clases y no hay un antecedente penal porque ninguna carpeta ninguna de las denuncias ha procedido a una una sentencia ni siquiera un proceso de juicio entonces es algo que definitivamente nos dice que tenemos que hacer algo quizá modificaciones legales iniciativas tiene bastante que le vengo platicando a diputadas y diputados de Chiapas que se puede hacer una iniciativa tal cual no una reforma al código penal pero sí algo administrativo en temas educativos en donde yo sugiero yo no soy legisladora tampoco los expertos son ellos pero vale la pena ahí sí quiero poner como el dedo en el renglón de decir bueno personal docente que tiene más de una carpeta de investigación en un plantel se va a otro plantel ninguno procede pero se va a otro plantel y ya hay más de dos carpetas de investigación o una y se va a otro y hay una creo que existe una duda razonable claro por ende cuánto sería el número yo te podría decir que dos pero vale la pena hacer un buen análisis y poner una reforma o una iniciativa en donde este personal docente ya no esté frente a grupo ¿por qué? porque no podríamos decir que son culpables de un delito porque no es tal cual no ha procedido la denuncia no hay una sentencia que diga que es culpable no hay un antecedente penal pero nueve carpetas no son coincidencia no es coincidencia entonces ¿qué sucede? o sea el marco legal no podemos decir que la persona sea culpable pero sí valdría mucho la pena pues poner una una parte en donde esta persona ya no esté frente a grupo yo creo que hay muchas personas pues que se dedican a la educación que se dedican a temas administrativos y que tengan el perfil para dar clases y que están esperando un espacio entonces valdría mucho la pena poner ese tema en discusión ok pues siempre siempre trato de hacer esto en algunos capítulos sobre cosas importantes que es invitar a aquellos diputados que de verdad quieran comprometerse porque es un tema muy serio a platicar contigo a formar un equipo de trabajo para ver qué es lo que se puede hacer sería ideal así como la Secretaría de Educación hacerles la invitación a que atienda en este caso a que se investigue a que se pueda ver qué es lo que se puede lo que se puede solucionar y que evidentemente pues para no juzgar si es culpable pues que se haga la investigación y si no pues entiendo pero pues tú sabes tú sabes qué onda pero sí vale mucho la pena poner en el debate por qué tantas carpetas de investigación de una persona en un tema o sea el mismo tema y tan delicado entonces yo pienso que claro la persona es inocente de un delito porque no hay un no se incorporan pues todos todos los requisitos para que podamos decir que hay un hecho delictuoso tal cual pero pues podría no estar frente a grupo digo creo que muchas personas dirían oye pero por qué este pasaron casos similares donde a un personal docente lo atacaron y mira que no pasó algo pues yo yo invito pues una puede que la carpeta no se haya incorporado que no hubiera una declaración que no salían bien las periciales que el niño y niña hablara y no diera modo tiempo y espacio entonces cómo vamos a poder tener una buena declaración que nos nos ayude a incorporar a ver que hay un delito si no dice cuándo si no dice dónde y si no dice quién ok entonces hay como muchas cosas que pueden suceder y hay tips para que esto para los papás por ejemplo que tienen esta situación con un hijo igual los compartimos sería sería algo importante de cómo atender cuando tu hijo te está diciendo algo porque creo que esto es súper importante claro claro definitivamente que hay pautas para para cómo reaccionar ante una una revelación de un abuso porque no es como como una denuncia pero es la revelación del abuso sexual infantil pues tener la calma escuchar atentamente lo que el niño o niña te está diciendo no interrumpir brindar confianza o sea aunque tú te estés espantando porque te están narrando hechos que tú dices esto no es no lo puedo concebir o sea no lo puedo tolerar pero tratar de mantener la calma porque te lo está revelando entonces si tú te pones en crisis o a llorar o a gritar o a cuestionarle o decirle cosas como no es cierto ¿no? ¿cómo? entonces definitivamente pues se va a pausar la revelación luego tampoco inducir pero verdad que tú querías pero verdad que tú fuiste verdad que no es cierto entonces tú le empiezas a sugerir cosas o que fue en tal espacio mejor escucha y busca ayuda profesional para saber cómo actuar de inmediato pues este por ejemplo hay gente que llega a la fiscalía y dice es que yo fui a una fiscalía a decirles que mi hijo mi hija me dijo esto esto y esto y me dijeron pues que que requieren más información entonces este pues yo creo que que hay que escuchar todo atentamente para dar toda la información a las autoridades y también las autoridades pues tener este gran compromiso de recibir toda denuncia y hacer la investigación correspondiente entonces este es otro de los temas la denuncia lleva tiempo ¿no? es algo de cinco minutos entonces mucha gente dice ay ¿para qué voy a denunciar? voy a estar ahí todo el día bueno pero estamos hablando de algo muy serio estamos hablando de de nuestra infancia claro pues en ese caso sería este un ejemplo de un posible abusador potencial diría yo además preferencial ¿por qué? porque son todas niñas de cierta edad de cierto nivel de estudios de cierto tipo de escuela también este y pues ciertas particularidades que que saltan a la luz ¿no? ok y en el caso situacional pues bueno ahí yo yo te diría por ejemplo de un caso que también ahora que recuerdo es un ahorita que voy a hablar de esto es un caso muy fuerte porque es una abusadora sexual de una niña y pues bueno ese caso pues era una niña de edad escolar y la abusadora pues era una persona de su familia su madre y y fue bueno íbamos a que era se buscaba que yo hablara de un caso situacional pues puede decir que aprovechaba las situaciones para abusarla todo momento no podría decirte que había una preferencia tal cual porque no hubo reincidencia en otros casos y y ahora sí ya hablando de del caso en especial pues no solo la violó que además fue puedo decir que con qué muñeca fue ok todo esto evidentemente lo vamos a tener que censurar pero puedes decirlo fue con una barbie con una barbie y y o sea la ultrajó o sea le quitó así la virginidad entonces imagínate ahora la lo que causó ella más en estos momentos que se ha vuelto como viral claro no sé qué estará pasando esta chica ya acabó la universidad o estaba estudiando la universidad llegó con nosotros con una niña entonces la habló muchas veces con esa muñeca y y además hizo actos inhumanos y degradantes ok entonces pues qué te puedo decir o sea ese sería un ejemplo de un una persona situacional podríamos decirlo y que cada que se podía y que no estaba el papá pues la mamá hacía todo esto y lo más fuerte o sea ya te puedo decir o sea claro que el acto de la violación de las violaciones pellizcos este golpes pero también eso de los actos inhumanos y degradantes degradantes o sea de por sí que que afecta la dignidad humana cualquier tipo de violencia pero era bastante grotesco ok evidentemente esto existe o sea cuando hablamos una vez esto ya lo hemos platicado antes y y yo te preguntaba elenita qué es lo que podemos hacer nosotros desde aquí para ayudar y tú me dijiste ya lo estamos haciendo qué es hablar del tema hablar del tema visibilizarlo cada día más no sé necesitamos espacios públicos tenemos material maravilloso para prevenir el abuso sexual infantil tenemos que dirigirnos a las niñas y a los niños recuerden que las personas que abusan se van a aprovechar de la falta de información o de la información confusa que puedan llegar a las niñas y a los niños las niñas y niños normalmente ni siquiera mencionan el nombre de las partes del cuerpo entonces tenemos que incidir muchísimo en la educación sexual sin caricaturización en un clima de respeto y de dignidad de las niñas y de los niños respetar los espacios no obligarles a besar a personas a saludar de beso o que les están abrazando si no quieren promover niñas y niños fuertes que puedan hablar defender sus derechos que te puedan decir no me gusta que me abraces así no me gusta que me toques que tengan autonomía para decidir yo quiero una falda de este color un pantalón de este color que puedan jugar ser libres felices la libertad total la libertad de las niñas y de los niños pero por supuesto en un esquema que respete que son niñas y niños y que no tienen la madurez psicosexual para consentir actos sexuales yo quiero hacer mucho ese hincapié porque se habla mucho de de hablar de la reproducción infantil bueno cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos de niñas niños y adolescentes por supuesto está implícita la educación sexual que se debe formar desde casa y desde maternal desde que las niñas y niños viven con otras personas desde maternal se puede iniciar la educación sexual y la prevención del abuso sexual infantil pero reproductivos bueno yo te diré que entro en un tema de manera personal no la postura de la organización cuando yo analizo derechos sexuales y reproductivos de niñas niños y adolescentes pienso en la educación sexual pero me queda brincando la palabra reproductivos en adolescentes claro pero en niñas y niños no en niñas y niños no no hay una reproducción tal cual porque todavía no se llega ni por naturaleza a pensar que una niña o un niño de seis años pudiese consentir actos sexuales ok entonces sí sí hay que hay que tener mucho esa información y yo quiero invitar a la gente a formarnos a unirnos tengo todo el deseo de verdad de donar material de prevención del abuso sexual infantil carezco de tener un personal o yo las habilidades de poder hacer como un esquema franquicia en donde la gente que tenga estos materiales que son buenos y que funcionan videos animaciones cuentos no lucre con ellos no cobre la prevención y que la prevención la puedan tener los sistemas DIF o lo que haya en los gobiernos que se pueda traducir en personas hablantes nativo hablantes de portugués de lengua inglesa de inglés de español de España que esto se pueda difundir yo realmente así como dialectos porque creo que ya se ha traducido también a dialectos si tenemos talleres en Sotil-Celtal encuestas pre y post pero si queremos que esto llegue a muchas personas en sus lenguas maternas y que haya apertura ojalá que pudiese haber colaboraciones nuestra intención y queda ahorita más que expuesto no es lucrar de hecho somos una organización sin fines de lucro no sería un lucro sería como una donación para poder continuar pero lo que yo quiero es compartir creo que es importante compartir creo que hay maestras escuelas colegios instituciones gubernamentales sector privado que sin duda puede decir yo quiero sumarme y la verdad si hubiera alguien que nos ayudara a ser como un modelo para que ya quede estandarizado y las personas ya nada más puedan interpretarlo en otros idiomas y que podamos saber no ya se hizo en este idioma en este idioma pero también que quede quizá en la página web que no son cobrados o sea que no no te pueden cobrar este descargar por ejemplo nuestros cuentos en pdf ese tipo de material ok todos estos materiales que tú me mencionas son materiales que se han trabajado bajo el enfoque y bajo el enfoque de que sirven para prevenir pero también para ayudar a personas que ya lo están viviendo que lo vivieron así es ok en todo el modelo contemplamos que la cifra de abusos sexuales y vanila es tan alta tan alta que normalmente cuando damos estas pláticas hay niñas y niños que lo han vivido ok entonces tenemos dentro del material de prevención y dentro de cualquier taller la parte en la que puedan denunciarlo sin evidenciarse en el grupo de manera confidencial tenemos metodologías para eso pero también de contener para que no vaya a desbordarse un tema en el que precisamente vaya a evidenciar o afectar la integridad de estas niñas y niños y también pues actuar no como que me dijo un niño que en el taller que lo están abusando y no voy a hacer nada eso eso no no puede ser ok entonces pues quedamos que en esta parte de lo más lo que podemos hacer nosotros como personas que tal vez nunca lo vivimos es hablar del tema difundirlo y pues dejarnos un poco la pena de lado porque los mexicanos en particular no sé si en América Latina seamos así pero es como ¿cómo le voy a decir a mi hijo? ¿cómo le voy a hablar de esto? ¿cómo le voy a hablar de lo otro? entonces ojalá que podamos compartirlo de una forma adecuada y pues que no es por nada pero que se envíe este material esto que estamos platicando se le envíe a los padres a los hermanos a las personas que van a tener un bebé o que tal vez están sospechando de cambios de conducta de sus hijos sería importante y es que ahorita que estábamos hablando acerca del perfil del abusador pues puede ser prácticamente cualquier persona tú me mencionabas cuando platicamos regularmente la persona que puede ser la que está cometiendo abuso ¿quién es? es una persona cercana de la familia principalmente el padre o la madre ok mayormente es el padre ok como padre o como madre fuera de ellos dos por ejemplo regularmente tú me decías esa es la persona a la que posiblemente más confianza le tienes a quien le dejarías tus hijos y son abuelos tías tíos sobrinos y inclusive primos de las niñas y de los niños ese es el principal espacio en donde sucede y ahí vamos a personas al cuidado niñeras personas de las actividades que realizan de música de deporte personal docente también y no se trata de de meter un miedo demasiado de no los dejes con absolutamente nadie que sería muy bien fundado además o sea y luego con la cifra o sea México ocupa el primer lugar del mundo en abuso sexual infantil lo venimos diciendo quienes abordamos estos temas y las propias autoridades también lo dicen México ocupa el primer lugar del mundo en abuso sexual infantil de menores de 14 años por sus propios padres es la cifra completa y aún más completo sería México ocupa el primer lugar del mundo en abuso sexual violencia física y homicidio de menores de 14 años por sus propios padres en concreto México es un país muy violento con las niñas y los niños desde el núcleo familiar ya que se deberá que particular México tenga estas características ¿qué es lo que estamos haciendo mal? pues yo creo que ya es algo histórico en el tema de la violencia histórico de que se creía inclusive hasta en términos legales anteriormente y antes de la creación de la ley general de los derechos de niñas, niños y adolescentes se llamaba incapaces o menores desde la propia palabra menor vamos haciendo una diferencia que no debería ser o no puede declarar un niño o una niña por su edad porque es incapaz ok entonces estamos hablando de algo muy muy delicado ¿no? más bien tendríamos que adaptarnos no desde una postura lo llamaríamos adultocentrista como ver a un niño como una media persona no son menores no son medias personas son personas seres humanos en desarrollo que tenemos que respetar proteger especialmente y promover su sano desarrollo y otra de las cosas que también favorecerían pues la cultura el machismo la violencia muchos detonantes cuando hay pobreza cuando hay falta de acceso a la educación cuando hay violencia y múltiples problemas quienes más sufren siempre siempre son las niñas y los niños sufren más el hambre sufren más la violencia la pobreza pero no están aquí hablando y tenemos que protegerles tampoco pueden podemos exhibir a niñas y niños que han pasado por situaciones complicadas pero sí poder ser portavoces y tomar conciencia decían que la infancia es uno de los momentos más importantes de la vida que forja nuestro destino y un hecho traumático en una infancia o en una primera infancia tiene repercusiones cosa que no se acuerda de aquella vez cuando te golpearon horriblemente te pegaron o te castigaron inclusive tuviste un accidente y luego dices ay pero si tenías 7 años y qué más pasó al otro día y al otro día y al otro día no te acuerdas pero sí recuerdas ese momento así de importantes son esos sucesos luego como son tan dolorosos nuestra mente los bloquea entonces tratas de pasar y vivir como si no pasara nada como si no hubiera sucedido pero claro que sabemos que lo vivimos ok acá hay algo bien interesante y lo que me pone a pensar mucho que es respecto cuando un niño viene y te dice ¿sabes qué? pasó esto me tocaron y tú como padre o madre o amigo no le crees es una situación muy común ¿qué es lo que se debe hacer si yo como padre vine o mi hijo y me contó y no le quiero creer o no le creo ¿qué se puede hacer? buscar ayuda profesional buscar ayuda profesional si no sabes cómo lidiar con ello busca a quien sí porque es negación es algo que ocurre tal vez dentro de tu cerebro que quieres bloquear esa situación y no sea porque no quieran a sus hijos sino que es tan difícil de entenderlo que precisamente un epistemólogo argentino decía eso que la sociedad reacciona ante los desafíos con miedo y control entonces el propio miedo dice no y luego lo más terrible que puede pasar en una revelación que es lo que platican este pacientes es digamos que no me creyó me dijo no, no estarás inventando ay no pudo ser si es muy buena persona este o no dice nada les revelan el abuso y o le revelan el abuso a las niñas o adolescentes y y ah ok no te preocupes no pasa nada estás bien incluso hay gente que llegan a culpar ¿no? a los niños les culpan a mí me pasó una situación así les culpan o lo que puede pasar es este que les pegan o los castigan ¿cómo te atreves a mentir que tu tío o tu tía este podría haber hecho eso? les pegan o sea imagínate y todavía hasta enfrente ¿no? pídele perdón a la persona o sea te imaginas la huella que deja eso en un niño niña que lo que quiere era ayuda yo invito así como tú dices a los padres madres que están viendo esto si no puedes con eso tómate así como decían los comerciales cuenta hasta 10 y busca ayuda busca alguien que te ayude a lidiar con eso no no vayas a hacer más daño ok eso es bien importante porque como como un niño cuando ya los papás no le creen ¿cómo sale de esta situación? tú me contabas el caso el caso de esta señora que era la que abusaba directamente de su hija en ese caso ¿cómo la niña logra dar con ustedes? ¿qué es lo que se hizo diferente? fíjate que ahí yo puedo decir que el papá pues una persona porque en la primera instancia es no no lo puedo creer claro entonces no se lo decía su papá por temor a que no le creyera porque ama a su madre entonces lo platica con tías le creen se sientan al papá y él no se negó dijo adelante vamos a denunciar qué valiente pero son casos muy contados muy muy contados y otra de las cosas que de las revelaciones ahorita que decías eso me acordé una carta que acabo de ver de un paciente o una paciente la verdad no recuerdo la firma pero decía que eran dibujaban y decía odio a mis abuelos porque ellos quisieron más a su hijo que a mí y no me creyeron que me violó entonces yo por la letra ahora que recuerdo pues debería ser un niño o niña de unos 8 o 9 años imagínate ahora esos sentimientos claro que se está trabajando en terapia claro que se está trabajando porque es demasiado y que pues cómo manejar con ellos solos entonces sentimientos de tristeza de odio de culpa de que no me creyeron me acordé ahorita de esa carta claro y Jorge es que es un tema súper complicado imagínate cuando el papá o la mamá que es el círculo cercano a un niño no le creen o participan ambos de este tema hay algo que podamos hacer por ejemplo con un amiguito con un primo hay alguna forma de abordarlo en caso de una revelación o para prevenir para hablar con ellos para prevenir o para saber si por las actitudes que está teniendo el niño ha sufrido cómo brindarle la oportunidad de abrirse con nosotros para poder escucharlo porque tal vez dentro de casa no ok pues bueno de primera instancia este pues promover un juego una plática algo que que ayude a que haya un poco más de tranquilidad y ya recalcarle sabes que me importas mucho y que te quiero si no sabes que eres muy importante ok y si esas cosas refuerzan la confianza si algo te llega a pasar yo siempre te voy a creer siempre me puedes contar todo y tampoco porque se van a quedar observando nomás si está pasando algo y le dijeron que no lo contara porque no, no ha pasado nada no, nada más te digo que puedes confiar en mí ah por cierto nunca vayas a creer cuando una persona te diga que te va a hacer algo a ti o a mí o a las personas que queremos si tú me dices algo que te han hecho imagínate como das una una esperanza otra de las cosas que podríamos este decir que puede decir una persona a ver por favor amigos y gente que esto lo voy a poner en tiktok por favor compártanlo con todo mundo de verdad esta información que acabas de dar es súper importante para que nosotros como personas podamos ayudarle a alguien que lo necesita sí ok perdón no hombre adelante y pues fomentar esta que sepan que les vamos a ayudar y que tú o sea esa persona que tú comentas a alguien del público de la audiencia que dice bueno cómo puedo yo hacer que me lo diga porque sospecho y no me comenta nada principalmente pues hay que tener un acceso al niño o la niña porque si no tienes acceso lo más correspondiente sería denunciar al 911 ir a una fiscalía o a un sistema a denunciarlo o por escrito también dar todo lo que puedas dar información o al 089 que es una denuncia anónima si tienes miedo de involucrarte pero si tú puedes acceder y eres una persona valiente que dice voy a averiguar y quiero hacer todo lo posible con un tono de voz tranquilo puedes contarme todo lo que esté pasando si alguien te ha hecho oye ¿por qué haces esto? ¿te ha pasado algo? preguntas abiertas este sí me pasó algo ok ¿qué te sucedió? y que si te empieza a revelar es que mi primo me hace esto cuando se van o cuando me dejan aquí esta persona me hace esto reaccionar tranquila ok ¿tú cómo te sientes con esto? gracias por contármelo gracias por confiar en mí ¿qué te ha pasado? ¿qué fue lo que sucedió? ¿en dónde pasó? no ¿qué pasa cuando voy a esta fiesta o a esta casa o a este lugar? este tranquilo tranquila vas a estar bien mostrar empatía hacerlo desde el amor desde el respeto yo de verdad creo que hay gente que tiene muy buenas intenciones pero a veces no sabe cómo abordarlo ¿no? entonces una de las cosas que es una realidad es que no olvidarán cómo lo revelaron y va a pasar como esos recuerdos de los momentos duros de nuestra infancia que quedan ahí pero luego lo dices dices que no y ahí está pero tú sabes que lo viviste entonces si tú eres una persona que está dispuesta a ayudar a que hay una revelación del abuso a promover esa revelación a no pararlo a escuchar atentamente y de ayudar a calmar las emociones y vas a decir Elena pero o sea no soy psicólogo yo tampoco yo tampoco pero en base a a mucho formarnos a estudiar al respecto conocer el desarrollo de la memoria infantil puedo decirles eso hay que hablar tranquilamente muy tranquilamente pausadamente contener si requiere que le tomes de la mano y decir todo va a estar bien todo va a estar bien un abrazo eres muy valiente aunque tú por dentro estés ahora cómo le hago es un montón de problemas hicieron esto y qué voy a hacer o quiero actuar violentamente contra la persona tengo miedo de lo legal voy a decir una cosa tú eres una persona adulta y es un niño una niña ahora tú tienes que lidiar con eso no te pongas a reaccionar enfrente de ellos entonces ya tendrás que buscar ayuda marcar granito de arena marcar 911 buscar autoridades buscar psicólogos ya te va a tocar a ti solucionar claro y una de las cosas que yo considero que sería importante es que cuando tú sientas que una persona un niño está sufriendo esto que te esperes lo peor tal vez te esperes el nombre de la persona que no te imaginas y creo que el momento en el que tú sientas que tienes que hablar con esa persona tienes que ir con la mentalidad lo más esperando todo o sea porque en el momento que te digan que posiblemente no sé no sé no me lo quiero imaginar es de personas muy valientes ahorita que dijiste eso me acordé de una mamá que era difícil porque llega la hermana y le platica que los hijos pequeños o sea los sobrinos de esta persona le dijeron que el esposo había abusado de ellos entonces ella se queda ¿cómo? no bueno y que le habían dicho que indagara porque tal vez también a la hija de ella entonces ella indaga van a Granito de Arena la niña la adolescente revela que efectivamente si este la pareja de la madre la había abusado ella no sabía que de sus primitos entonces se puso así como triste muchos años la había abusado la adolescente pero ¿qué crees? o sea en el tema de la denuncia vamos a denunciar pero ella vuelve al domicilio estando ahí la persona ¿por qué? porque si no se escapaba entonces era dificilísimo ahorita que decías eso qué difícil debe ser ver a la persona porque yo te iba a decir por ejemplo no ni la veas o sea denuncia pero ahora que te toca estar ahí ella lo tuvo que retener para que la policía pudiera llegar claro claro porque aparte salió todas las pruebas médicas declararon los niñitos los niños pequeños maravillosamente maravillosamente tuvieron una declaración amplia y mira que sucedió un día después de que su mamá fue a hacer un trámite entonces le decía fue al otro día entonces tenían el día entonces fue bastante bueno porque se tuvo el día o sea el día fue después fue cuando la mamá trabajaba se tiene un tiempo un lugar y evidencias médicas ¿y qué sucede después? pues la persona está detenida y pues estoy segura de que va a haber una sentencia ejemplar también por esas declaraciones y para nosotros pues es maravilloso poder trabajar con estas familias guau que increíble híjole es que me imagino que en tu corazón debe haber mucha satisfacción combinada con enojo por muchas situaciones por lo que te llegan a contar por lo que tú ves que llegan a pasar los niños ¿sabes qué? o sea es que no no es un enojo porque no gano nada poniéndome furiosa me molesta lo que sí puede molestarme es que no termina no termina y que por más o sea yo puedo decir que el abuso sexual infantil termine que nadie se tuviera que dedicar a esto pero dicen es una utopía es un sueño Elena o sea bueno pero es un sueño que te digo que tengo yo espero que termine pero a mí me llena de energía de fuerza de fortaleza y no desde la rabia o sea no es así que quiero atacarlos no y te voy a decir algo cuando hay sentencia condenas absolutorias o sea que no la persona queda libre y absuelta de todos los delitos a pesar de que haya periciales a pesar del compromiso de las autoridades de la familia de rompimiento de familias de tanto que involucra todo de temas médicos te voy a decir que no existe ningún magistrado juez jueza en el mundo entero que pueda borrar el dolor del abuso sexual infantil te digo no está la terapia del olvido claro que ahí está pero ahora con algo cicatrizado porque tiene que quedar una cicatriz tiene que quedar la cicatriz de una herida pero estas cicatrices te pueden hacer más fuerte ok vamos a enviar dos mensajes tres mejor tres vamos a comenzar por el más sencillo y esta es una invitación elenita para que las instituciones de gobierno de cualquier estado de cualquier país que quieran aplicar estos materiales o llevarte para que tú capacites a la gente con tu gente un mensaje para ellos para que tomen en cuenta de verdad este tema y pues para las personas que lo están viendo que crean que es importante que en su ciudad que en su estado se conozca esa información háganselo llegar a la gente díganle qué minuto tienen que escuchar para que este para que se pueda hacer algo más empecemos con ese primer mensaje ok nosotros contamos con un modelo de prevención del abuso sexual infantil con un proceso de atención que funciona que ayuda a que las autoridades puedan tener sentencias ejemplares que ayuda a que las niñas y niños a través de la prevención denuncien los casos de abuso sexual infantil y contar con pruebas a puño y letra de las niñas y de los niños tenemos procesos que ayudan a que niñas y niños pequeños puedan ubicarse en tiempo y espacio a través de pequeños cubitos podemos ubicar un calendario y fechas especiales importantes que ayudan a ubicar entonces necesitamos a todo el mundo para poder erradicar ya el abuso sexual infantil la violencia contra las niñas y los niños este flagelo este monstruo que está destruyendo la infancia si tú eres una autoridad un gobierno servidor a servidor público o puedes llegar a esas personas de cualquier parte del mundo que tengan la disposición de traducirlos a sus idiomas a sus lenguas a sus lenguas maternas que tengan la disposición de decir yo quiero hacer esa prevención quiero conocer esos modelos que se hagan gratuitamente en las escuelas públicas en las escuelas privadas que salgan esos materiales de animaciones en los canales de televisión en la radio contacten la Fundación Internacional Granito Arena porque queremos compartir o sea no habría nada más egoísta de verdad porque funciona claro entonces funciona y muy bien o sea tal vez o sea tú dirás bueno Elena viene de Tuxtla Gutiérrez Chiapas este es una chica de una familia trabajadora una familia normal no soy política no soy este hija de un gran empresario de un político de personas poderosas de una persona normal pero se ha hecho algo que funciona y yo lo quiero compartir con el mundo ok pues perfecto yo creo que instituciones DIF este todo todos 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 los que los que puedan requerir estos materiales no intentemos empezar de cero cuando algo ya está tan avanzado entonces yo creo que sería una excelente opción contactar a Elena para que podamos realmente ya llevar y entrar con un tema mucho más avanzado ya con las investigaciones pertinentes que ustedes tienen porque sé que haces mucha investigación entonces esperemos que de verdad este mensaje llegue a esas autoridades adecuadas y se puede empezar a dar capacitación tanto como a las personas que atienden estas situaciones de cuando un niño llega tanto como para los psicólogos del estado del municipio sería muy importante ibas a decir algo perdón si y también o sea vuelvo a hacer esa invitación pues quizá pudiéramos sistematizar todo y yo eso si no lo sé hacer no tengo ese talento pero que inclusive ya esté como listo tal institución o tal persona puede acceder a esto puede entrar aquí y se descarga y ya te explica sabes que me han dicho por ejemplo que puede existir como ya en la página tomo uno desarrollo psicosexual infantil y ya una psicóloga explicando un gobierno dice yo quiero contribuir para que esté en mi idioma se subtitula créditos pero que ya esté visible para todos eso me gustaría es un sueño yo te lo digo y lo planteo así si ustedes conocen a una persona que pueda sistematizar toda esta información para que se pueda replicar yo me comprometo a económicamente a poder solventar si no es que todos los gastos porque no sé cuánto pueda llegar a cobrar si una parte importante de esos gastos para que se pueda se pueda hacer algo entonces si hay alguien que pueda ser manden un correo ya sea Elena o ya sea mí aquí vamos a dejar los dos para que podamos hacer ese primer contacto y ver qué es lo que se puede hacer ahora Helenita segundo mensaje este es un mensaje para las personas que han sufrido abuso sexual y tal vez no lo han sanado ¿qué podemos decirles a ellos? todo todo sana todo sana tómate tu tiempo yo diría deja que el mundo se abra a tus ojos y no te abras tú al mundo busca un tiempo para sanar porque tú eres lo más importante en tu vida y si tú viviste abuso sexual infantil puedes salir adelante puedes hacer muchas cosas y no tienes que ser como yo que estoy en este tema no tienes que ser un donante que claro que si lo haces necesitamos mucha ayuda pero puedes ser una persona que bajo tu criterio de no hacer mal a los demás aporte mucho a la sociedad porque todos tenemos una historia pero si no la sanamos hay muchas cosas detrás entonces hay personas que me hablan y me dicen es que yo tengo ya un trastorno del sueño tengo un trastorno de personalidad no puedo tener una relación estable de pareja abuso de mis parejas quiero abusar sexualmente de niños hay personas que pueden decir todo esto busquen ayuda busquen ayuda con personas profesionales acérquense a los colegios de psicólogos hay psicólogos colegiados y pueden marcar y decir me han sugerido que busquen en el colegio de psicólogos a una persona que tenga experiencia en sanar abuso sexual infantil ya con eso y ahora sí también no te decepciones porque recuerda que también hay diferentes modelos terapéuticos entonces cada quien tiene una personalidad entonces tal vez vas a hacer una terapia de hipnosis y te espantas vas a decir me senté me dijo y no me gusta yo quería hablar entonces puedes decir pedir ayuda a estos colegios de psicólogos de tu país o de tu ciudad y decir yo quisiera saber una terapia donde yo pueda hablar mucho o sabes que no quiero hablar pero prefiero jugar tal vez terapia del arte hay muchas formas de sanar ok pues ahí van a quedar también los contactos de granito de arena para que puedan escribir tal vez ahí en algún momento para asesorarse o para tal cual sacar eso que llevan dentro y ahora un tercer mensaje y este va a ser el más polémico de todos yo hace unos meses estuve a un psiquiatra un invitado psiquiatra y hace ratito mencionabas que la pedofilia puede ser un trastorno también es una cuestión que está en la cabeza de las personas no sé si lo estoy diciendo mal ok un trastorno ok que está en la cabeza de las personas y posiblemente esas personas no quieren pero tienen los pensamientos entonces yo le hice la pregunta ¿qué pasaba con esas personas? y el psiquiatra me dijo es un tema sumamente polémico y yo lo que recomiendo para estas personas es que canalicen esa energía y esas cosas que no pueden controlar que los dominan a tal vez a practicar un arte escribir un libro lo que sea pero que saquen esa situación sé que la solución no es la adecuada pero evidentemente es desfogar un poco esa energía ahora ¿qué es lo que tú recomiendas para esas personas que no quiero cometer este acto tú me comentabas un caso de un papá que estaba muy espantado por esa situación entonces me gustaría que todos aquí que lo estamos escuchando dense la oportunidad de entender que hay personas no todos que hay personas que realmente están sufriendo el hecho de tener esos impulsos porque no los pueden controlar claro y que eso es la otra realidad mi primer lugar del mundo en abuso sexual infantil nuestro país muchas niñas y niños que están revelando abusos y otros que no lo revelan 4.5 millones de niñas y niños que viven abuso sexual infantil en México y la otra parte claro también yo lo que sugeriría a las personas que tienen esos deseos sexuales que no los pueden detener que impliquen esto actividad sexual con niñas y niños buscar ayuda profesional de inmediato porque entonces su conciencia le está diciendo no quiero hacerlo pero no lo puedo evitar y quizá para nosotros es muy difícil de entender es muy difícil pero la persona que lo está pasando es aún mucho más porque aparte no lo puede decir hay personas que pueden hablar por ejemplo de temas tabú como la masturbación pero es algo que se habla se puede hablar y que aún así es complicado porque nadie llega y dice por ejemplo me gusta masturbarme en las noches o los fines de semana cuando no tengo familia en casa me masturbo ¿cómo? pero se dice pero que alguien dijese o este cada vez que vienen mis sobrinos siento una excitación inmensa o tengo una erección que difícil terapia buscar ayuda profesional con un psicoterapeuta o una psicoterapeuta que tenga maestría yo voy a sugerir la terapia cognitiva conductual que tiene muy buenos resultados con personas generadoras de violencia se ha hecho en varios países que personas que generan violencia y que se encuentran inclusive cumpliendo alguna pena con las terapias cognitivas conductuales pueden controlar porque primero tienen que hacer consciente ese tema y que lo detona que lo detona para hacer una pausa y la terapia cognitiva conductual es una de las mejores opciones y claro no tengas ese temor porque no estás cometiendo un delito no estás abusando de los niños entonces incluso va a ser el miedo de decirles a un terapeuta yo vengo aquí o sea imagínate ponerse en el lugar de esa persona porque tengo deseos sexuales por niñas y niños entonces este va a decir me va a denunciar y decir no he cometido ningún delito entonces también quitarse eso buscar una persona muy profesional muy profesional conozco un terapeuta cognitivo conductual muy bueno también hay líneas de ayuda correos anónimos también pueden ser a tu mail por favor pongámosle un nombre al asunto manden correos anónimos sin ningún problema para que tal vez les podamos compartir ese número de esa persona que si los puede atender si el asunto del correo que pueden poner en este caso para que específicamente sea yo quien lo lea pueden poner SOS Elena ok SOS espacio Elena entonces yo lo voy a ver y tengan la tranquilidad que digo no conozco en todo el mundo ni en toda Hispanoamérica a los terapeutas pero sin duda que puede haber algunos que vía telefónica pueden ayudar porque quizá la persona quiera hablar con alguien y podamos cerrar ese primer hablar entonces igual referir con algún ellos tienen colegas ok perfecto entonces queda esa situación de igual manera a psicólogos que se sientan comprometidos y que pueden realizar esto mándenme eso mándenmelo a mí yo se lo voy a compartir Elena porque seguro Elena se va a llenar de correos eso mándenmelo a mí de personas que dicen yo puedo atender a personas que tienen un trastorno entonces está esa situación y ya para despedirnos ahora sí para despedirnos yo sé que quedarían muchísimas cosas por mencionar yo tendría muchísimas ganas de seguir platicando contigo vamos a hacer invitaciones como siempre lo he dicho por favor compañeros que hacen podcast esto no se trata de de una situación de que yo lo quiero hacer y únicamente es conmigo si ustedes le pueden dar la voz con su público a Elena háganlo compañeros de los medios de comunicación periodistas todos todos que quieran dar el espacio dénselo ahí vamos a dejar también el correo sino pídame el contacto a mí yo con gusto se los comparto para que podamos dar difusión de este tema y lo último elenita este cuarto mensaje que sí es importante que se dé es granito de arena necesita ayuda granito de arena necesita ayuda necesita ayuda no tiene una fuente de financiamiento tuvimos una fuente de financiamiento el año pasado pero ya acabó y fue en Tapachula Chiapas y ahora ya tenemos una sede en Tapachula que tampoco quiero cerrar entonces este pues estoy empezando poco a poco como a pensar qué es lo que tengo que hacer en esta ciudad para poder sacar adelante granito de arena porque ya está el centro y no lo quiero cerrar y en Tuxla también o sea que aunque es el centro que ya tiene más tiempo recuerde que estamos en Tuxla Gutiérrez Chiapas y sí son los empresarios los mismos empresarios los que ayudan son los mismos y ayudan a todas las fundaciones y no son muchos vamos a agradecerle a esos empresarios quiénes son esos empresarios cuáles son sus negocios para que para que les agradezcamos como se merecen gracias de verdad que sí porque lo hacen sin esperar nada a cambio quiero agradecer a Líneas Hidráulicas a Ferreteras Mandiola Marisol Departamental de Cintalapa Chiapas que no es de Tuxla pero ayuda en Cintalapa quiero agradecer también no quiero que se me vaya a Farmacia Santa Cruz que desde que vimos a don Adriancito y le dijimos que era de auxilio de impuestos dijo yo me sumo quiero agradecer también a Tacos Jarocho que se sumó también a Granito de Arena a Carnicerías Jarocho perdón Tacos Jarritos quiero agradecer a Café Bar 500 Noches que se sumó a Hampton School que se suma también a las Villas de Iberxo que son villas donde puede la gente rentar un mes y demás quedarse y de verdad que no quisiera que se me pasara nadie se merecen un aplauso de parte de todos los que estamos aquí todos los que ven esto y los invitamos a consumir en sus negocios si Aceros del Grijalva también es una empresa que se sumó muy joven llegó y dijo yo me sumo a esta causa y pues bueno hay personas que se están empezando a sumar en Tapachula también hay personas individuales que sin ningún afán simplemente dicen el INTA y te va hay gente que dice no, no quiero que ni siquiera anoten mi nombre ni me hagan carta quiero ayudar y quiero donar 500 pesos al mes vamos a dejar números de cuenta para hacer transferencias desde si en dado caso ustedes tienen una empresa y quieren deducir impuestos a través de una donación vamos a dejar ahí un correo le vas a hacer muchos vamos a hacer muchos correos un correo para esos empresarios que quieren directamente hablar de temas de 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 cómo le pueden hacer para que puedan hacer donaciones y queden libres de impuestos en teoría este y para todas aquellas personas que quieran hacer donaciones tal cual directamente un número de cuenta que estén en México aquí lo vamos a poner lo vamos a dejar en la descripción y para todas aquellas personas que estén fuera del país y quieran hacer alguna donación pueden hacerlo a través de Paypal me parece de Paypal fíjate que otra de las cosas nunca hemos recibido ni un dólar de donativo pero Granito de Arena es donataria autorizada es decir que es deducible de impuestos en México y en Estados Unidos para que tengan la tranquilidad que somos una institución que transparenta todo a las autoridades tributarias todo ingreso y gasto de la organización tiene por medio una factura y actualmente no tenemos ningún financiamiento solamente los padrinos de 250 pesos que no son muchos y los grandes empresarios de Chiapas que donan en general como entre 3 y 16 mil pesos mensuales a la fundación lo de UNICEF que también es otra cosa que ya fue pero tengo que alardearlo nos volvimos la única organización chiapaneca socia de UNICEF y esto es resultado de todos los procesos que tenemos y ha sido una experiencia maravillosa estar en las ligas mayores sin tener nunca financiamiento y estar con los eventos de repente socia de UNICEF entonces fue muy bonito yo espero que se pueda seguir dando para Tapachula le hacemos la invitación y le hacemos un aplauso también a UNICEF por fijarse en ustedes entendemos si no se puede pero si se podría estaría muy bien entonces tal vez no que sea con todo pero tal vez con una parte de repente podría llegar a hacer también porque fíjate amigo que mucha gente o sea llega y dice mira tal persona o bajan recursos internacionales de los consulados de las embajadas ahorita aprovechando y gracias a que nos invitaste a venir aquí este fuimos a conocer una embajada y que si da apoyos pero que tiene todo un tiempo para hacerlo ya no nos da tiempo de ver más y vimos otra otro consulado que lo que sí puede ayudarnos es a traducir los materiales para que lleguen a su país que es precisamente Brasil ok pero no tenemos así como convocatorias detectadas y nos ha pasado algo muy feo nos ha pasado allá que hay gente que dice mira Elena es que hay recursos este pero granito de arena tiene que darle a la persona el 90% y granito se queda al 10 jamás jamás en la vida podemos permitir una corrupción de ese estilo entonces yo me siento tranquila sí sé que nos cuesta mucho que no hay mucho dinero en la cuenta pero dignamente honorablemente no permitiendo cosas así como es posible claro o que sea un tema partidista que estemos en campañas políticas o sea jamás jamás eso sí llegan amigos precisamente de medios de comunicación que dice Elena no te preocupes tú tienes que ir a todos los eventos a todos los eventos conocer a todas las personas y cuando haya personas que sean candidatos conócelos a todos para que sepan que existe granito de arena precisamente un gran amigo a quien bueno doy el pésame a su familia que es Víctor Lara un gran periodista chapaneco él me decía eso y no lo olvidaré me dijo Elenita todos los grupos van con todas las personas entonces yo estoy en esa apertura de hacer esas reuniones de hablar del tema y de hablarlo como se debe hacer con la verdad perfecto pues bueno ya para despedirnos Elenita premio nacional de derechos humanos tengo una mención en el premio nacional de derechos humanos 2021 pero no nos lo han dado señor presidente que digan que soy mentirosa porque no nos lo han dado este es una gran amiga la que tiene el premio nacional Margarita Garfias gran mujer este que protege a su hijo y que y que ha trabajado en y si decía en ese tema y una servidora que bueno no soy yo somos muchas personas detrás esa mención honorífica no es para mí este pero no nos lo han entregado entonces ya me da pena decirlo amigo porque no vayan a decir que fue mentira señor presidente por favor échenos la mano ahí para agilizar este 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 tema elenita también otro 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 premio importante de de una persona que yo admiro mucho que algún día espero tenerlo por aquí sentado Ricardo Salinas Pliego que sucedió ahí bueno en 2021 salió la convocatoria de un premio a liderazgo a nivel nacional que da el centro Ricardo Salinas Pliego y Quibernos que es un grupo que fortalece liderazgos locales y pues yo no imaginé que participaron miles de personas este y que voy siendo semifinalista una de las 30 personas conocí a 29 líderes maravillosos de de nuestro país que están haciendo cosas increíbles a esos 29 líderes los invitamos también me comprometo ahora sí me comprometo a decirle a estas amigas y amigos que de verdad ay no hasta me dan ganas de llorar porque fue un premio muy especial o sea y no por el premio sino todo fue muy especial fueron unos días increíbles porque también a mí me sirvió en lo personal en algo algo que yo tenía guardado este y bueno sacan la convocatoria y luego entre los propios finalistas teníamos que decidir quién ganaba ese premio o sea aparte que ya habíamos pasado por un jurado de especialistas imagínate y luego decir no puedes votar por ti y vas a votar por alguien más y cuando empiezan a decir mi nombre una y otra vez qué pena porque salí en una televisora llorando porque no me la creía no me la creía y aparte con arenito que es nuestro personaje de prevención cada uno de las personas líderes que llegó ahí se llevó uno tiene su arenito y para mí es algo muy especial entonces este fue un premio muy simbólico entonces que sí entrega don Ricardo Salinas Priego este y me dio un premio a mí como persona fue un premio de 50 mil pesos y yo la verdad me encantaba luego en Chiapas empezaron a decir que yo me volví millonaria porque no sabían cuánto me habían dado y yo feliz feliz entonces empecé con un emprendimiento bueno retomé un emprendimiento que es la venta de dulces y piñatas entonces este pues eso fue lo del premio ahí le vamos a dejar la información todos los chiapanecos que quieran piñatas aclaro que no fue un millón de pesos este y de verdad o sea casi todo lo hice yo yo pinté el lugar yo todo todo ahí ponía mis fotos en facebook este entonces hice algo que que me significó desvelos porque era estar en granito de arena todo el día de manera de manera altruista y llegar cansadísima a las ocho de la noche a pintar este cada cada estante usado que me había regalado mi abuelita para poder tener mi estante de dulces entonces a mí me encanta todo eso también ok elenita te hago la invitación para que vuelvas a estar con nosotros muy pronto tú tienes un testimonio entonces eso lo abordaremos en otra situación porque me dijiste que querías platicar un poco de tu historia y creo que la historia de cómo nace granito de arena es una gran historia de verdad una gran historia de cómo ha sucedido todo 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 así que eso lo platicaremos en un siguiente capítulo si estás de acuerdo claro para ya no alargar más te agradezco muchísimo no sé si quieres despedirte de la gente quieres enviar un mensaje lo que gustes sí pues invitar a las personas a luchar por sus sueños a que sí se puede y en esos temas tan específicos que es la violencia contra las niñas y a los niños les invito a sumarse creo que todos tienen talentos y que siempre una persona conoce a alguien que pueda ayudar entonces si tú conoces alguien que pueda ayudar ayúdanos por favor porque si lo necesitamos este necesitamos ayuda granito de arena tiene que continuar y un sueño también es que granito de arena pueda continuar sin mí pueda continuar sin mí que tenga un equipo de personas y ahora que ya veo que hay bueno no muchos pero hay cuatro personas en Tuxtla Gutiérrez maravillosas mujeres pues yo siento muy bonito y claro cuando estuvo el apoyo financiero en Tapachula hubieron muchísimas personas hubieron muchas psicólogas muchas personas y ahí no teníamos que preocuparnos por recaudar fondos entonces fue una experiencia muy bonita y que sin duda yo creo que todo llega a su tiempo por eso hay que hacerlo bien todo llega a su tiempo entonces pues yo invito a las personas a que se sumen a Granito Arena perfecto pues ya está la invitación ya está todo espero que de verdad no sé si la palabra correcta sea que hayan disfrutado este capítulo espero que de verdad hayan aprendido mucho hayan adquirido información que en algún punto espero que no sea necesaria aplicarla pero que si es necesario por lo menos ya estén informados entonces quiero agradecerles a todos ustedes por sus comentarios y por todas las cosas tenemos un trato por ahí suscríbanse y si no les gusta pues ya se desuscriben no pasa nada pero quisiéramos crecer un poquito más porque estamos tratando de visibilizar muchos temas que algunos tal vez no los podemos traer aquí entonces ahorita pues tengo planeados algunos viajes para ir a visitar personas y grabar sus testimonios entonces pues muchas gracias a todos ustedes por ver un capítulo más del podcast de Pepe y Chema recuerden todos que yo soy Pepe y también Chema Helenita muchas gracias 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 y nos vemos en un siguiente episodio hasta luego somos nuestros fans eres eres increíble eres increíble